¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola y bienvenidos a este Pass Marathon en español. Estamos encantados de que puedan acompañarnos hoy para la sesión de Jesús. ETL es con Power BI, una introducción a Power Query. Este Pass Marathon contará con siete sesiones consecutivas en vivo. Ya vamos con bastantes sesiones. Las sesiones serán grabadas y publicadas en línea después del evento. Usted recibirá un correo electrónico que le informará cuándo las grabaciones estén disponibles. Mi nombre es Raúl Saracha, soy parte también de esta comunidad tan grande que es Pass. Así que nada, pues vamos a ir empezando con esta charla. Bueno, si necesita asistencia técnica, use el panel de preguntas ubicado en la parte derecha de su pantalla y alguien lo va a ayudar, en mi caso yo. Este panel de preguntas también es donde podrá hacer preguntas para Jesús. Pueden ingresar sus preguntas en cualquier momento y una vez que llegue a la sección de preguntas y respuestas, que más o menos es al final, yo leeré sus preguntas y pues Jesús nos podrá apoyar con la respuesta. Puede ampliar el contenido de la presentación utilizando el botón de zoom ubicado en la parte superior de la ventana de la presentación también. Hay un botón de zoom por si necesita maximizar un poco. Tenga en cuenta que habrá una breve evaluación al final de la sesión, una vez que salga la sesión, que aparecerá una vez que finalice. Sus comentarios son muy importantes para futuros eventos, para saber en qué nosotros podemos mejorar. Así que por favor, si nos pueden apoyar completándola. Perfecto. Esta sesión es presentada por Jesús Gil. Jesús tiene más de 18 años en el área de TI y es un especialista en base de datos trabajando con SQL Server desde la versión 7.0 y actualmente trabajando con las versiones más recientes de SQL Server. Jesús también es un arquitecto software, DBA, instructor, auditor de procesos y seguridad. Arquitecto de BI y MVP de SQL Server desde hace muchos años también. Si mal, la memoria no me falla y tal vez Jesús me corrige, debe ser el primer MVP en México. Sí, premiado con este galardón. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Súper. Sí. Líder de proyecto de desarrollo con alto background en reingeniería a demanda de administrador de proyectos y auditor de sistemas. Como experiencia personal, yo conocí a Jesús hace mucho tiempo, luego de vivir sus sesiones súper buenas, que están colgadas en YouTube también, en el canal de Paz en Español. Y siempre Jesús debe ser uno de los pocos MVPs que es reconocido a nivel de todo la TAM y cuando va también ahí a Estados Unidos y se reúne con otros MVPs, es conocido. Así que nada, están con una persona súper pro aquí también. Bien, aprovechenle, saquenle las máximas preguntas y pues nada, Jesús, los dejo en tus manos. Muchísimas gracias. Guau, quedé apabullado con tanto elogio. Dicen que hablar bien de uno es vituperio, entonces normalmente no me gusta, pero muchísimas gracias por esta entrada. Muy buenas tardes a todos, aquellos que estemos en Latinoamérica, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para aquellos que nos estén escuchando fuera de Latinoamérica, yo creo que ya casi van a ser días para los que nos estén escuchando en Europa o en algún otro punto. Buenos días. Bueno, como había comentado Raúl, vamos a hablar de una introducción a lo que es la parte de Power Query, en el cual vamos a estar hablando acerca del proceso del ETL con la parte de Power BI. Y sobre todo porque Power BI hoy en día lo único, cuando nosotros mencionamos Power BI, se ha sobrevalorado la palabra y también se ha sobrevendido. Power BI es tan bueno que no necesitas tener que hacer grandes presentaciones para vender todo lo que hace. Sin embargo, el punto de que lleguemos a la parte de sobrevalorar un producto, entonces también hace que el producto de repente solamente lo encasillen a que haga ciertas cosas. Entonces, hace algún tiempo en un podcast yo decía que la parte de Power BI la han sobrevendido, que hoy cuando tú dices es que me duelen las manos, inmediatamente alguien te dice compra Power BI. Y eso que me ayuda nada, pero cómpralo, es bueno. Entonces, hemos sobrevalorado demasiado la parte de Power BI y también estamos sobreestimando mucho el tema de todo lo que puede hacer. Entonces, la sesión es una sesión de tipo introductoria en la cual entendamos muy bien qué más tiene Power BI por ofrecernos en toda esta parte. El objetivo entonces, mostrar la herramienta de Power Query como una herramienta de ETL y que básicamente con ello podamos mandarlo hacia la parte del modelado de datos, al consumo de Power BI, etc. Y bueno, pues justo con lo que les estoy diciendo del tema de sobrevalorar a Power BI y de lo que puede lograr y de lo que puede hacer, pues inicio con este meme en el cual lógicamente aquí tenemos a el Joker o en Latinoamérica, este que se llama el Bromas, ¿verdad? Ahí lo tenemos y en el cual dice, disculpe mi risa, pero me acaban de decir que Power BI solo sirve para mostrar gráficos. Y eso es bien intenso el tema porque así como lógicamente los otros productos nos tiran, llámese un ClickView, llámese un Tableau, etc. En el que hacen menos de este lado. También debemos entender que Power BI a veces lo estamos teniendo solo para que presente la gráfica bonita, para que presente el arbolito que queríamos que se hiciera, que presente esa data con colores rimbombantes y todo lo demás. Y nosotros mismos como consultores estamos echando a perder una herramienta porque estamos diciendo que solo sirve para una sola cosa, ¿vale? Entonces, inicio con este meme para que podamos ir viendo qué es lo que sucede. Power Query. ¿Qué es Power Query? Bueno, para hablar de Power Query debemos de entender la historia. Power Query inicia primero en su primera versión como un add-in dentro de Excel que se llamaba Data Explorer. Y en la parte de Data Explorer que se anuncia por el año 2003 y todo esto, hace que básicamente cambiemos el rumbo de cómo procesamos datos y de cómo podemos hacer limpieza de datos dentro de una herramienta que es muy, pero muy usada como lo es Excel. ¿Por qué tengo que contar la historia? Básicamente porque, nuevamente, regreso al punto. Cuando nosotros decimos podemos hacer ETLs con Power BI, no va a faltar el hater que nos diga, ay, no es cierto, de seguro apenas lo acaban de poner, de seguro es un parche que puso Microsoft y guabla, 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 ya saben, todo el show. ¿Cómo podemos hacer entonces que la gente crea en el producto como tal? Pues, diciéndole que es un producto que no está hecho al vapor, que no es un producto que solamente se agregó, sino es un producto que viene evolucionando y que en esta parte que nosotros pusimos dentro de todo lo que era primero Excel, también hoy se migra dentro de la parte de lo que es el Power BI Desktop y podemos estar trabajando sin mayor problema. Entonces, ¿qué es Power Query? Pues, no es otra cosa más que una herramienta que nos va a permitir extraer la información, hacer la parte de la carga, hacer la parte de la transformación. Y con ello, a partir de tener todo este proceso, ahora sí podemos entregar a la parte de lo que sería el modelo de datos de nuestro Power BI y empezar a trabajar. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué las personas que usan Power BI aman a Power Query? Antes de llegar al tema de amar a Power Query, primero tenemos que saber, inicialmente siempre usamos Power Query, pero no sabemos que lo estamos usando. ¿Ok? Es el primer punto. ¿Y por qué no sabemos que lo estamos usando? Porque normalmente, para nosotros el proceso de ir a hacer el tema de Get Data, de obtener la información, lo hacemos como algo notivo, como algo natural. Pero nunca sabemos que atrás está corriendo un proceso de Power Query. ¿Ok? Excepto usuarios que tienen que hacer limpieza, etcétera, a lo mejor se dan cuenta de esto. Pero una vez que ustedes empiezan a trabajar sobre de este modelo y a trabajar sobre de esta parte de Power Query, entonces también se dan cuenta de que esto funciona y funciona bien. Esta imagen, el que zapatero a todo le ve cara de clavo, es una imagen que me gusta poner porque cuando nosotros nos ponen en un nuevo proyecto o nos ponen para hacer algo diferente, imagínense que ustedes eran desarrolladores, eran developers y de repente ahora los metieron a la parte de Data Engineers o los metieron como Data Science, etcétera, ¿no? Pero les toca por ahí tener que trabajar con el modelo de Power Query, ¿verdad? Tener que trabajar con la herramienta. A esto, lógicamente, también está Power BI y demás. ¿Cómo lo resuelven? Si no conoces toda la herramienta, si no conoces la parte de lo que sería el full completo o el full de Power BI, normalmente vas a tratar de resolverlo de acuerdo a tu óptica. Si eres desarrollador, a través de scripts. Si eres un DBA, un database administrator que hoy te toca trabajar con Power BI, entonces lo resuelves a través de conjuntos de datos. Lo quieres hacer a través de PowerShell, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a tener una óptica distinta de acuerdo a nuestro perfil original que nosotros hallamos o del cual vengamos. Entonces, el punto esencial es que Power BI es tan vasto, tan completo en ese sentido, que lo que va a hacer es que nos va a permitir trabajar de acuerdo a la óptica de cada uno. ¿Cómo? En un momento, cuando empecemos la parte de las demostraciones, vamos a ver cómo empezamos a poder trabajar con cada uno de ellos, ¿vale? Ahora, la parte más importante, que es un ETL. ETL significa Extraction, Transformation and Load. Extracción, Transformación y Carga. ¿Qué es lo que hace en esencia un ETL? Como su nombre lo dice, ir a una fuente de datos, tomar los datos requeridos o tomar todos, porque en algunas ocasiones tenemos que tomar toda la data, hacer la carga hacia un área, puede ser un Stage, puede ser un área de paso, puede ser en este caso, nuestra subida de información para hacer la importación a través de Power BI, y por último, bueno, perdón, la transformación y por último la carga. Transformación, normalmente por default lo que se hace en la transformación en lo que sería el Power Query es reasignar la parte de lo que serían los tipos de datos, por default lo hace. Este proceso de ETL es un proceso típico que tenemos dentro de todo lo que es el tema de inteligencia de negocios, dentro de la parte de BI, claro. Ahora estamos hablando de que hace muchos años empezamos con algo que se llamaba la democratización del BI. Y esta revolución de la democratización del BI no era nada más un decir, no era, ay, démosle BI a todo mundo. No, era para que se pudiera generar procesos de inteligencia de negocios por cualquier persona. Hoy, Power BI no necesita ser el ingeniero de la NASA para poder trabajar Power BI. Técnicos, no técnicos, superusuarios, etcétera, trabajan con Power BI y hacen procesos de ETLs. Empecemos entonces con un primer demo de qué podemos hacer con un procesillo de carga para la parte de lo que sería Power Query. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a levantar mi Power BI Desktop. Ok, eso es lo primero que voy a hacer. Y después les voy a platicar con respecto a lo que sería la demostración. Ok, en esta parte de la demostración, yo tengo un archivo de texto. Ok, y tengo también la parte de lo que sería un archivo de Excel. Ok, este archivo de Excel contiene lo que son las horas trabajadas. Ok, por cada uno de los empleados. Vale, hacen lo que termina de cargar. Ahí está cargando ya. Vale, y en esta parte de lo que serían las horas de trabajo, nosotros tenemos aquí lo que sería la hora de trabajo de lo que sería enero. Ok, pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí, a diferencia de que nos entregaran el nombre de la persona, nos están entregando solo un correo. Ok, si nos entregan las horas trabajadas, si nos entregan por acá un formato de fecha, pero nada más. En el archivo de texto, el archivo de texto contiene lo que es el nombre de la persona. Ok, contiene el nombre de la persona y también contiene lo que sería el correo de la persona. Ok, en este caso del empleado. Vale, perfecto. Entonces, por acá, lo que nosotros vamos a estar requiriendo es hacer esta separación. Por ejemplo, aquí tendríamos a Víctor y tendríamos aquí su correo de Python Boy. Aquí tendríamos esta parte. O de mi carnalito José, tenemos por acá a José Alfonso Ferreira y su correo de DJ Franz. Vale, entonces, con ello, vale, vamos a tener que hacer un merge de la información. Pero si se dan cuenta, de un lado tengo la parte de lo que va a ser un tema de Excel. Ok, y luego del otro lado tengo la parte de lo que es un archivo de texto que me va a estar llegando, que puede ser mi disparador, etcétera. Vale, entonces ahí tengo la data. Ahora, a lo mejor esto yo lo tendría que pasar a un Excel y de un Excel empezar a hacer la parte de la manipulación. Vale, porque muchos me podrían decir, Jesús, eso se resuelve con Excel, deja de estar ahí inventando la rueda, eso ya está hecho, ¿verdad? En efecto, puede hacer de esa manera. Sin embargo, si nosotros tenemos una herramienta como lo que es el Power BI, lo único que yo voy a hacer entonces es simplemente irme a la parte de Get Data. Ok, y en la parte de Get Data lo que yo voy a hacer es que le voy a decir que voy a cargar la información a través de lo que es primero un archivo de texto. Ok, en la parte del archivo de texto entonces lo que yo voy a hacer aquí es decirle que quiero lo que va a ser el archivo que se llama correos aptitude.txt. Aquí simplemente entonces le voy a decir abrir, ok, ahí se conecta, está empezando a levantar el archivo, la información, ok, y ahora ya me muestra lo que cargó. Y en efecto, miren, por default lo que está haciendo es que me está separando todo, Luis Noé Alvarado Jasso, Luis arroba aptitude, etcétera, y vean cómo me lo está separando, ¿vale? Entonces, lo primero es que nosotros nos dimos cuenta que dentro de la parte de lo que es el tema de nombre correo está separado por lo que es un punto y coma, ¿ok? Entonces, lo que le vamos a decir, ah, ok, el delimitador con el que yo quiero que cargues, que ya estamos haciendo este proceso de ETL, es que quiero que sea a través de un semicolon en inglés, que sería la parte de punto y coma. Con lo cual entonces ya me está subiendo aquí de entrada el primer proceso, es ya separado con el tema de cada uno de ellos por punto y coma y ya me lo separó, perfecto. Entonces, aquí ya puedo en este momento agarrar y decirle que estoy yo haciendo la parte de la carga, ¿ok? Y entonces en la parte de la carga ya puedo yo empezar a ver que suba, ¿vale? Ok, listo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Subió la información, sí, en efecto la sube, ¿ok? Pero vean que en este punto lo que hizo fue que lo puso el nombre y el correo en cada una de las columnas, ¿vale? Entonces, vean que por acá tenemos en el número de columnas, etcétera. Ok, listo. Esto no es lo que queremos, ¿verdad? Porque nosotros lo que queríamos era como que fuera más bonito, más entendible y todo. Ok. ¿Qué es lo que hago entonces ahora una vez que yo hago la parte de esta carga? Listo, pues voy a la parte que dice editar consultas. Ahí ya me abre la parte de lo que es el Power Query Editor. Y una vez que abrimos la parte del Power Query Editor, voy aquí a ponerlo más pequeño para poderlo mostrar. Vean que aquí, justo como habíamos visto la data, está de esta manera, ¿vale? Entonces, ahora, lo primero que voy a hacer es que deben de entender esta parte que se llama Applied Steps, que son cada uno de los pasos que nosotros vamos haciendo, ¿ok? Listo. Quiero que esto no se vea con el número de columnas que acabamos de subir, que son 22 columnas, porque esto no es así. Yo necesito que tengan un formato similar a lo que es el archivo de Excel, para que podamos, en este caso, saber de dónde viene y todo lo demás, ¿ok? Listo. ¿Qué voy a hacer entonces? Simple y sencillamente, en la parte de la transformación, lo que le voy a decir es que quiero que haga un transpose. Es decir, que lo cambie de cómo está y entonces ahora me lo convierta a columnas. Y voilà. Vean, ahí está ya. Ha cambiado de 22 columnas a solo una columna que ahora sí es más entendible, ¿ok? Listo. Entonces, ya tengo por acá la información. Sí, pero tengo un problema. No tengo separado todavía la parte de lo que es el tema del correo con la parte de lo que es el tema del nombre, ¿ok? Entonces, lo único que voy a hacer ahora es usar otra de las características, que es la parte de split column. Y lo que voy a hacer es que le voy a decir que quiero hacer un split column por un delimitador. En este caso, el delimitador que voy a usar es este carácter para lo que va a ser el tema del inicio. Entonces, le voy a decir, quiero que hagas un split column por un delimitador. Es lo que me va a pedir entonces simplemente cuál es el delimitador, ¿ok? Y a partir de ello simplemente le digo, ok. ¿Qué es lo que hizo ahora? ¡Wow! Ya me generó la segunda columna. En la parte de lo que sería la segunda columna, entonces ya tengo aquí lo que va a ser el tema del correo como tal. Entonces, ya tenemos por acá el correo. ¿Qué sucedió entonces? En este caso, todavía tenemos un valor de más. Entonces, lo que yo hago aquí es un cleaning, una limpieza, simplemente en la cual lo que yo hago es seleccionar la columna. Y después de ello, botón de la derecha y le voy a decir que quiero reemplazar el tema de los valores, ¿ok? Entonces, le digo, botón de la derecha, reemplazar valores. Y me dice, ¿qué es lo que quieres que encuentre? Ah, bueno, pues yo lo que quiero es que encuentres este signo de mayor que, ¿ok? Y quiero que lo reemplaces con nada, porque no quiero que se reemplace con otro valor. Simplemente voy a decirle, ok, y listo. Ahí ya quedó. ¿Vieron? Perfecto, bonito, ¿verdad? Esta parte entonces, si se dan cuenta dentro de lo que es el tema de los applied steps, aquí ya los tenemos. Vamos, primero venimos de la parte del origen, la parte del tipo que se cambió para cada uno de ellos. Después la parte de lo que sería el split column, la parte del tipo de, este, cosa más, los cambios que se hicieron. Y por último, los valores que se reemplazaron, ¿ok? Listo. Pero yo les había dicho algo, ajá, que era que cada uno tiene una óptica diferente, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo resolví a la usanza de lo que sería el trabajo con Power Query, ir delimitando, haciendo limpiezas y demás, ¿vale? Pero, si entre la gente que está aquí con nosotros, siguiéndonos, hubiera un desarrollador, les aseguro que el desarrollador estaría diciendo, No, hombre, eso yo en un script, miren, rapidísimo ya lo hubiera hecho. No, 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 es que eso de estar haciendo paso por paso y seleccionando, no, 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 eso no es para mí, como que creo que podríamos automatizarlo y todo lo demás, ¿vale? Entonces, dices, ok, perfecto, se automatiza. ¿Cómo sería entonces? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Veamos cómo sería un proceso de automatización, ¿vale? Lo que voy a hacer, nada más para que vean cómo quedaría, me regreso, aquí ya tenemos el tema de la aplicación del cambio, vean que aquí ya cambió de columna 1, columna 2 y listo. Ok, voy a ir para la parte de editar la consulta porque lo que yo quiero ahora es borrar la fuente, simplemente es por maña de la gente que así hacemos para que no quede nada. Voy a borrar toda la parte de lo que es la fuente y le digo cerrar y listo. Entonces, nada por aquí, nada por allá, todo está libre, ¿vale? Voy a hacer el mismo proceso, lógicamente ya no me voy a tardar porque aquí esto va a ser súper rápido, simplemente le voy a decir que quiero irme por el archivo de texto, lo subo. En este caso, entonces, ahora le voy a decir que quiero ponerlo por punto y coma, hacer la separación, aquí me pone las 22 columnas, esto simplemente para que vean y listo, hace la carga, ¿ok? Va a hacer la carga, perfecto. Yo les dije que había una manera de poder programar todo esto, ¿cierto? Me voy a ir a la parte de editar consultas y en la parte que dice de home, en el tab de home, hay una opción que se llama editor avanzado, ¿ok? Dentro de la parte del editor avanzado, nosotros vamos a tener aquí lo que va a ser scripting, ¿ok? Y este scripting se llama lenguaje M, que es el lenguaje de manipulación. Perfecto. Si ustedes son developers, entonces ustedes lo que van a hacer es que, pues, crear un código, ¿ok? Dentro de la parte del código, vean que aquí viene lo que sería la fuente, de donde viene el archivo, el delimitador, el número de columnas, luego la parte de cómo se cambia la información, ¿ok? Al tipo de cada uno, que se convierten en texto, etcétera. La parte de hacer el transponse para que la tabla cambie del modelo columnar a solamente dos columnas, etcétera. La parte de lo que es el tema del split, la parte de cambiar el tipo y reemplazar el valor. Justo todo lo que hicimos nosotros hace un momento, ¿ok? En clic, 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 ¿ok? Ahora lo vamos a hacer, pero a través de script. Entonces, lo que yo tengo que hacer es regresarme. Voy a pegar el script que ya tengo preparado, ¿ok? Aquí nada más como consejo, siempre el valor que quede en in es el último que nosotros hayamos trabajado. En este caso, replace value es el que nosotros aquí le ponemos, ¿ok? Entonces, en este caso, simplemente le voy a decir done. Y vean que ahora lo que va a hacer es que todo el proceso que yo hice de clic, 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 ahora lo hizo automáticamente a través del scripting, ¿ok? Yo les dije, esto iba a ser así, porque cada uno tenemos una manera distinta. Si yo no soy developer, yo no soy desarrollador y no tengo esa lógica de programación, porque yo soy un super usuario o soy un usuario del área de finanzas, que yo soy más para la parte de negocio, pues, yo voy a trabajar con la herramienta de clic, que eso es lo que me permite estar haciendo el self-service, ¿ok? Pero en este caso, pues, si tengo soy un desarrollador, mi mente cambiaría a hacer esto que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, Power Query lo permite, ¿verdad? Power Query lo va a hacer y tenemos la opción clic, trao, o estar haciéndolo a través de lenguaje M, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Y simplemente ahora lo que voy a decirle es que lo voy a cambiar a la parte de la columna que se llama empleado y en este caso lo que sería email, ¿ok? Y entonces ahora vean que de hecho incluso en la parte de Applied Steps, aquí tenemos columnas renombradas y ahora le voy a decir cerrar y aplicar, ¿ok? Por ahí se filtró un audio, ¿alguna pregunta o algo, Raúl? Raúl. Raúl, ¿alguna pregunta? Ok, bueno, parece ser que no hay preguntas. Listo. Ok, bueno, hicimos esta, entonces, la carga de lo que es el dato del empleado y el dato del correo y con eso ya podemos tener la información que requeríamos. Entonces, ahora lo único que voy a hacer es que voy a generar la carga de lo que es el tema de las horas que han trabajado en el mes de enero, ¿ok? Este es mucho más fácil porque simple y sencillamente lo que yo tengo que decirle es que quiero cargar un archivo de Excel. El archivo de Excel le voy a decir el origen, es decir, la ruta. Y a partir de la parte de la ruta, ahí está ya levantado, me dice que ha encontrado una hoja que se llama enero 2020. Veamos de este lado, en efecto, ahí tenemos la hoja enero 2020 y simplemente la voy a seleccionar para poderla subir y le voy a decir cargar, ¿ok? Y entonces, ahora van a pasar dos cosas aquí. Uno, una vez que hace la parte de aplicar los cambios, ahí está creando el modelo, ahí se alcanzan a ver, dice aplicando el modelo y demás, creando el modelo, perdón. Y en la parte de la data, ¿ok? Tenemos lo que va a ser el tema de correo de Actions, ¿ok? Ahí tenemos la parte de los correos y luego por acá tenemos lo que serían la carga de horas trabajadas, ¿ok? Dentro de ello, entonces, tenemos también el tema del modelo. Y en la parte del modelo, como nosotros lo que hicimos fue que tenemos una columna que se llama email y otra columna que se llama email de este lado, él siempre lo que va a hacer es que automáticamente hace la parte de la relación, ¿ok? Entonces, vean aquí, ahí está seleccionado, email, email y si le damos doble clic, aquí ya nos muestra qué campos son los que se unieron, ¿ok? Entonces, ahí lo tenemos y listo, ¿vale? Y ustedes dirán, wow, qué fabuloso, Power BI, maravilla, wow. Sí, sí, es una maravilla, pero esto obedece básicamente porque en la parte de lo que son el tema de opciones y ajustes, aquí opciones y ajustes. Entonces, en lo que es archivo, entonces, aquí nos vamos a opciones y aquí en este caso le vamos a dar un clic en las opciones. Entonces, se va a abrir un menú, vamos a darle un espacio nada más en lo que se abre la parte del menú y en esta parte del menú, ustedes van a ver entonces opciones globales como la parte de Data Load, Power Query Editor, Direct Query, Rescripting, Python, etc. Y dentro de todo esto que nosotros estamos mostrando, ¿ok? También vamos entonces a revisar la parte de lo que es, déjenme nada más un minuto para que lo pueda tomar. Esto es para la parte de seguridad, privacidad, ajustes y el uso de la data, diagnósticos, preview, ¿ok? En la parte de preview tenemos para la parte de lo que sería Automatic Page Refresh, que es algo de lo que he cambiado, ajustes de reportes, carga de datos, ¿ok? Archivo actual, carga de datos. Y vean que en la parte de la carga de datos, tipo de detección de tipos, automáticamente detectar tipo de columnas y headers para fuentes no estructuradas. En la parte de relaciones, importar la relación de la fuente en la primer carga o también esto es por si queremos hacer varias veces para que no lo haga, quitamos, hacer también la parte del update o delete de las relaciones cada vez que se refresca la información. Y también aquí viene el tema de autodetectar nuevas relaciones después de que la carga, después de que los datos son cargados. Esto es sumamente importante porque por eso es que hace este tema de generar la detección automática de las relaciones, ¿ok? Entonces, punto importante porque de repente es así de, wow, es que a mí sí me funciona. Y de repente alguien que se puso a jugar con la parte de los ajustes, con los settings, de repente es así de, oye, no está este cosa más. O sea, a mí no me hace lo mismo, ¿por qué? Bueno, pues les acabo de mostrar el por qué, ¿ok? Listo. Después de ello, simple y sencillamente, por ejemplo, ya tenemos aquí el tema del correo, la parte de la fecha, la parte de las horas trabajadas, etcétera. Y, por ejemplo, aquí quizás yo lo que necesito es que en el tema de los correos yo necesito tener el email. Así que le voy a decir que no quiero que se muestre en la parte del reporte, le voy a decir hi en report view. Y también, en este caso, ahorita la fecha no la requiero, entonces le voy a decir que también esté oculta. Con lo cual, cuando me regrese a la parte del reporte, simple y sencillamente ya se ve mucho más bonito, más estético, empleado, correo y la parte de las horas trabajadas. Entonces, ahora sí ya le puedo decir que quiero que se muestre el empleado, ¿ok? Ahí se va a mostrar ahora el empleado. Vean, ahí está ya mostrándose, un minuto, ¿ok? Ahí ya se está mostrando. Y a lo mejor le voy a decir que quiero que se muestre como un slicer, ¿ok? Ahí ya tenemos la parte del slicer. A lo mejor un poquito de cambiarle el tema. Nada más el espacio, güey, ahí está ya. Ok, listo. Entonces, aquí lo tenemos. Y a lo mejor en el tema de las horas trabajadas, lo que queremos es que nos muestre un indicador de tipo nada más para poderle decir que queremos que se muestre contra las horas trabajadas. El mínimo de horas que queremos o que requerimos trabajar, que se trabaje durante el mes es de 40 horas. El máximo es de 160 y a lo mejor algunos pueden llegar a 200 por el tema de las horas extras, ¿ok? Y listo, ¿vale? Entonces, aquí ya lo tenemos. Y ahora en esta parte, simple y sencillamente, cuando yo esté revisando la información, si yo le digo que quiero que me muestre a Jesús Gil, bueno, Jesús Gil simplemente nada más trabajó 114 horas, el señor en de 160. Alfonso trabajó 190, le dio duro a la parte de los cuas. El escritor 124, Pedro, Peter Parker con 160, Thalía 142, este cosa más Python 160, etcétera, Adolfo. Entonces, cada uno de ellos ya tenemos aquí la información, si se dan cuenta, algo simple. Hicimos el ETL, hicimos la parte de la limpieza de la data, subimos la información y ahora ya estamos representando rápidamente la información ya en algo que nos hace sentido, ¿vale? Estos, recuerden, hiper sencillo, es una forma fácil de poder trabajar, es una forma fácil de poder estar haciendo lo que sería nuestro ETL de una manera sencilla, ¿ok? Listo. ¿Qué más sigue? Bueno, si no da tiempo, tenemos chance de poder hacer otra demostración para la parte de lo que al final, lo que nosotros tenemos o requerimos siempre, es el tema de múltiples fuentes, una única, ¿verdad? Para cuando hacemos temas de limpiezas y que además de ello, Power Query, podamos estar teniéndolo desde diferentes ángulos, diferentes cosas que podemos estar viendo, etcétera, como tal, ¿ok? Bueno, vamos a hacer rápidamente otra demostración. Raúl, ¿tú me dices? ¿Tengo tiempo? Raúl. ¿Tú me dices? ¿Tengo tiempo? Hola, Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? No, bueno. Si todo va bien, entonces, rápidamente, ¿qué sucede cuando nosotros, si nos gusta el fútbol, si nos gusta el soccer, nos encontramos con información que de repente es relevante para algo que a nosotros nos agrada, ¿ok? Me encanta hacer este demo porque es un demo que normalmente cuando nosotros vemos la información, ¿ok? Aquí están las estadísticas, ahí está el poderoso Messi, por ahí arriba estaba Zizou, y bueno, en este caso, pues, tiene toda la parte del historial, tiene la parte de lo que son los palmares o premios que han estado, quién ha ganado cuánto, etcétera, y todo ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, si a mí me gustara y yo dijera, bueno, yo quiero llevarme la parte de lo que sería el tema de cuántos han ganado, etcétera, pues, normalmente yo estaría pensando en que lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo libro en Excel, y dentro de la parte de este nuevo libro en Excel, le voy a dar copiar y le voy a dar pegar de lo que agarré de Wikipedia, pero el problema es este, ¿no? El problema es que cuando yo le digo que quiero pegarlo, pues, realmente no me lo muestra tan bonito como yo pensaba, ¿verdad? Me lo trae con todo el formato, pero, pues, realmente con ello no puedo estar manipulando. Entonces, una opción que yo también tengo dentro de todo ello es que yo pueda directamente consumir esta información que está, lógicamente, en este, cosa llamada, en web, en un sitio web, ¿ok? Y aquí le voy a decir que quiero hablar de Power BI Desktop, con lo cual ahorita medio minuto. ¿Ok? Ok, y ahora lo que yo voy a hacer es que simplemente voy a irme a la parte de obtener datos, y aquí tengo una opción que es la parte de obtener datos a través de web. Y entonces, con ello, lo que le voy a decir es que quiero obtener los datos a través de web. Un minuto ahí. Y le voy a decir aquí la URL, que si se dan cuenta es la misma de este lado, no estoy agregándole nada. Le voy a decir OK. Ok. Obvio, como aquí yo ya tengo previamente cargada la información y como yo ya había cargado, aquí me cambió, bueno, más bien omitió la parte de lo que sería el cómo me voy a conectar. Para ustedes, si en algún momento reproducen esta demostración con esta misma URL, lo único que va a hacer es que les va a decir si quieren conectarse en lo que es, perdón, cómo se van a conectar, pónganlo como de tipo anónimo. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos, Raúl. Ah, ya, perfecto. Nada, justo ahí, todavía tienes tiempo, disculpa, Jesús. Si no, que ahí está, malogró mi audio que me estás hablando. Entonces, ya tenemos 10 minutos ahí para seguir con la demo. Perfecto, excelente, excelente, excelente. Bueno, entonces, les comentaba, si ustedes reproducen esta demo, lo único que ustedes cuando lleguen previo al área de navegador, lo que le va a decir es que si ustedes, cómo se van a conectar, simplemente digan lo que lo van a hacer de forma anónima y con ello simplemente le dicen conectar y listo, eso es todo, ¿vale? Entonces, si recuerdan, por ahí teníamos la parte de lo que era el historial. Vean que encontró como si fuera una hoja de tipo, perdón, una tabla de tipo HTML. En este caso, por ejemplo, la que yo les había mostrado que era el tema de palmarés, ¿ok? En el tema de los palmarés, vean que aquí viene el equipo, el número de títulos, subcampeonatos, etcétera, ¿no? Entonces, con ello, ahora lo que le voy a decir es cargar. Ok. Ahí va a ser la parte de subir la información. Un minuto nada más en lo que termina de cargar. Eso también recuerden porque estoy hoy con una conexión que no es la habitual. Aquí ya tengo yo la data. Voy a minimizar esta parte para cambiar y que se vea mejor, para poderle hacer zoom. Y aquí ya tengo yo información, años de campeonato, años de campeonato, equipo, subcampeonatos, títulos. Algo que me va a llamar la atención inmediatamente es que títulos, que sería un número, no me lo está mostrando como número el subcampeonato, sí, ¿ok? Entonces, en este caso, algo está fallando. Nos vamos a ir a la parte de editar la consulta. Y en la parte de editar la consulta, lo que vamos a hacer entonces es que en la parte de arriba de cada columna, siempre aquí se nos va a indicar de manera rápida qué tipo de dato fue el que se quedó. En este caso, si tenemos ABC, significa que está como de tipo, este, cosa más alfanumérico, ¿ok? Porque tiene números y tiene letras. Y en este caso tiene 1, 2, 3 el subcampeonato porque sí lo tiene como un tipo, este, cosa más numérico. ¿Qué fue lo que falló en la parte de los títulos? Ah, pues es que en la parte de los títulos no tiene cero, sino que tiene un guión, ¿ok? Oh, ¿es cierto eso? Sí, en efecto, vean, en la página web, en la página de Wikipedia, ellos no le han puesto un cero, como sí lo tiene el caso del subcampeonato y aquí lo tiene con un guión, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, decirle que quiero hacer un tema de reemplazar el valor. Le digo que lo que quiero es que le ponga un cero. Y ahora que ya tiene reemplazado el valor y tiene un cero, ahora sí yo puedo decirle que quiero cambiarlo al tipo a lo que sería un numérico. Ok, tengo la opción desde la columna de decirle que quiero cambiar el tipo a numérico o también en la parte de las transformaciones y demás. También ustedes pueden aquí decirle, vean, tienen dos opciones, aquí directamente cambiar el tipo de dato, ¿ok? Ahí lo pueden hacer o también le pueden decir que haga la parte de detectar el tipo de dato. Entonces, si yo le doy detectar, vean que él automáticamente ya cambió el tipo para esta parte, ¿vale? Entonces, ya tengo el equipo, tengo el título, tengo la parte del subcampeonato y en este caso, entonces, yo lo que puedo aquí decirle es que tanto la parte de año de campeonato no lo requiero, con lo cual le voy a decir que estas dos columnas las quiero remover como tal, ¿no? Quiero quitar estas dos columnas porque simple y sencillamente no las necesito, con lo cual entonces ahora simple y sencillamente me voy a la parte de archivo, le digo cerrar y aplicar. Ok, y en la parte de cerrar y aplicar, regresa la data. Vean que entonces ahora sí ha cambiado. Tengo el equipo, tengo la parte de los títulos y tengo la parte de lo que serían los subcampeonatos, con lo cual entonces ahora sí yo podría decirle que me muestre en una gráfica de PAI la parte de lo que son el tema de los equipos, ¿ok? Y luego en la parte de lo que va a ser el tema de, ok, el tema de los valores, quiero que me muestre lo que va a ser el tema de los títulos y aquí rápidamente, entonces ya hace la parte de la separación y todo lo demás en cada uno de ellos, ¿ok? ¿Qué ideas pueden tener para aquellos que están viendo esta presentación? Por ejemplo, una de las ideas que ustedes pueden hacer es que en este caso tenemos aquí lo que es el nombre del equipo, el Madrid, el Milán, el poderosísimo Barcelona, el Ajax, etc. A lo mejor lo que podrían ustedes hacer aquí en este caso es simple y sencillamente agarrar y decirle, bueno, pues, la parte de lo que es el equipo, entonces en este caso sería el tema del país, ¿ok? Aquí le dicen el nombre del país, en este caso es España, Italia, este, ¿cómo se llama? Inglaterra, etc. ¿ok? Y así pueden hacerlo. Entonces, con ello, subir este archivo de Excel, lo suben aquí y después con ello ustedes podrían hacer esta parte del tema de un mapa, ¿vale? Entonces, digamos que ahorita lo que yo voy a hacer es que más bien voy a copiar solamente la pura data. En la copia de la pura data para que esto no se haga todo un show. Un tantito, aquí le digo nuevo. Y en la parte de nuevo le voy a decir que solo pegue los valores, si me lo separó. Entonces, en este caso sería simplemente equipo. Y de este lado, país. Pongámoslo así nada más, para rápido. Le vamos a decir que a partir de aquí solo el Barcelona está cambiado, todos los demás así. Y después todos los vamos a decir que Italia, ¿ok? Ya, ahorita para no ponerse a ver cómo quedaría con cada uno de ellos. En este caso, simplemente le decimos que queremos guardarlo. Y le vamos a decir que en este caso es equipo país. Y ahora nos vamos a nuestro archivo, perdón, a nuestro Power Desktop. Y ahora, ya nada más le voy a decir Excel. Y en Excel aquí le digo equipo país, ¿ok? Y en la parte de equipo país, aquí ya lo tenemos. Entonces, le voy a decir que quiero hacer la carga. Y entonces, aquí en la parte de la carga. Ok, aquí ya lo tengo. Y ahora simplemente nos vamos a lo que sería el tema del modelo de datos. En el caso del modelo de datos, le voy a decir que lo voy a hacer aquí la separación. Bueno, perdón, la unión entre equipo y columna 1. En este caso, que fue lo que subimos. Y ahora, por ejemplo, ya tenemos aquí el tema del país. Le damos aquí. Sí, en efecto, aquí lo tenemos. Y ahora, por ejemplo, podríamos decir que lo que queremos es mostrar la parte del mapa. Voy a agregar aquí el mapa. Y en la parte del mapa, lo que le voy a decir es que lo voy a estar usando a través del país. ¿Ok? Y luego en la parte del país, vean que aquí ya encontró la información. Y luego de ello, lo que le voy a decir es que el tamaño está basado en el tema de los títulos. ¿Ok? Y entonces, con ello, aquí ya lo que me va a estar mostrando es una data que vamos a trabajar directamente. Ya vamos a ver por aquí dónde quedó la data. Y por acá simplemente nada más es terminar de mostrarlo para revisar, en este caso, el tamaño. Pueden estar mostrando incluso también leyenda, etcétera, con más datos y todo lo demás, para irlo mostrando. Y con ello, lógicamente, ya tener el dato requerido como tal. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera, lo que nosotros aquí ya estamos mostrando, simple y sencillamente, es el dato que requiere con cada uno. Y, ¡valá! Básicamente, por ahí ya con eso, tenemos todo para poder estar trabajando con lo que sería la información, la data que estamos requiriendo, etcétera. Y todo lo demás, para estar mostrando ahí el tema de la leyenda. Vean, ahí está el tema de la leyenda, en el que nos está diciendo cómo está España, en este caso, con el Real Mandril. Y, de este lado, el poderosísimo Barcelona. ¿Ok? Entonces, tenemos data para que puedan ustedes trabajar. Y, si se dan cuenta, es algo simple, algo muy sencillo. Hacer la parte de cómo extraer la data, de cómo transformarla, de cómo manipularla a dejarla, de acuerdo a cómo nosotros vayamos requiriendo como tal. ¿Ok? Bueno, entonces, ya para concluir, nada más, en este caso, sería, por favor, suscríbanse a mi canal, Dr. Rudo, Cicuel Rudo. Y, pasamos a la parte de dudas, preguntas, y también para decirles que me sigan en mis redes sociales, arroba jesús-gilub, arroba sql-rudo-drudo-cicuel. Ok. Ahora sí, Raúl, adelante, preguntas. Hola, 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 ¿me escuchas? Sí, te escucho. A ver, vamos a esperar si hay alguna duda, alguna pregunta. Interestante la charla de Power Query, y esta introducción de cómo tipo Power Query nos puede apoyar en este proceso de transformación de Power BI, que es una herramienta súper buena y súper potente de Microsoft. Así que, si tienen alguna duda o alguna consulta sobre esta charla, no duden, por favor, en hacerla. Para poder compartírsela con Jesús. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta. Cuando carga datos de un CRM en ocasiones, hay columnas que jalan un ID, por ejemplo, el ID, ¿no? 1, 2, 3, 4, ADCB. ¿Sí? Que es tipo texto, donde tiene números y textos. Pero lo que necesitamos es que extraiga, que extraiga es el nombre en vez del ID, cómo se puede hacer la transformación. O sea, tipo te lo traduzco, viene 1, 2, 3, ABC, ¿no? Entonces, ellos quieren que el ID solo sea ABC. ¿Cómo eliminar esos números, no? Lo que pueden hacer es usar, por ejemplo, la función de substream, o en su caso, a través de un delimitador o por parte fija. Recuerda que cuando nos dan los IDs, en este caso del tema de los CRMs, ya tenemos un layout definido y con ello podemos hacer la parte de los substreams, ¿no? Para que podamos estarlos trabajando. En este caso, simple y sencillamente, por ejemplo, aquí, recuerden que yo tenía una columna, que esta columna es la parte del año. Aquí está lo de la fecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la fecha, lo que nosotros podemos, en este caso, yo tengo aquí, primero voy a decirle que quiero evitar la consulta. La fecha, en este caso, aquí tenemos la fecha, está como de tipo numérico, lo que le voy a decir es que primero la quiero cambiar a un tipo texto, a través de este, que se llama, del tipo texto. Entonces, lo que yo le voy a decir ahora es que una vez que lo tenemos, podemos hacerlo de este lado o podemos regresarnos y a través de la parte de DAX, ¿ok? Ahí está aplicando el tema del cambio. Aquí, ahora, aquí le voy a decir, en la parte del modelo, y le voy a decir que quiero crear una nueva columna. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una nueva columna. Y en la parte de trabajar con la columna, entonces, aquí yo le voy a decir que quiero obtener el mes. Y le voy a decir que el mes viene de, perdón, de la función que se llama meet, ¿ok? Le tengo que decir la parte del campo, que en este caso es fecha, ¿ok? En este caso es fecha, lo voy a poner aquí para que se vea mejor, ¿ok? Y en la parte de la fecha le voy a decir que viene en la posición número 5, a partir de la posición número 5, los dos caracteres, y con ello obtendría lo que sería el dato del mes únicamente. Entonces, una opción que tienen es usar esta opción de meet, para que puedan estar obteniendo un carácter o un conjunto de caracteres, un substring del dato que tienen, de la columna que ellos tienen. Sí, pues hay otra pregunta para ver si, sí, sí me escucha, ¿no? Sí, 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 adelante, te escucho. Bueno, hay otra pregunta que hacen si se puede conectar a SAP. Sí, claro que sí, sí, claro que sí, Power BI tiene conectores hacia la parte de lo que es SAP, SAP BW y SAP HANA. Tiene esos conectores para que pueda trabajarlos ahí. Algunos conectores pueden ser de tipo requerido de pago, pero creo que los base pueden estarse conectando de manera gratuita. Ok, hay otra pregunta más, dice, en las visualizaciones geográficas, ¿el lenguaje debe de hacer match con el idioma del server o cliente? ¿O se puede hacer un mix de idiomas ahí? En el caso, por ejemplo, de lo que es el, decía para los mapas, ¿verdad? Sí. No, en este caso, fíjate que como estamos montados sobre de Bitmaps, él automáticamente toma y hace la conversión. De hecho, si te dices cuenta, yo le puse España, le puse este cosa más y lo tomó en automático. Igual si le hubiera puesto Spain o le hubiera puesto England o algo, lo hubiera hecho de manera automática. Súper, súper, súper. Tipo, no hay más preguntas por ahora. Nada, darte las gracias, Jesús, por esta charla súper buena sobre Power Query y que pueda aclarar algunas dudas sobre lo que la gente tenía. No sé si puedes compartirnos tus redes, porque la gente está preguntando si te puede escribir o algo, contactar por ahí. Claro que sí, por supuesto que sí. Me pueden escribir, me pueden estar escribiendo arroba jesús-giluv y también en arroba sql-rudo, ahí me pueden contactar y en el principio de la presentación, recuerden que esta presentación también se va a compartir, por lo cual ahí también vienen todos mis datos y donde me pueden estar contactando, ya sea al correo de la empresa o a través de lo que sería mi blog, la parte de Facebook, Twitter, etc. Y pues nada, agradecerles a todos este tiempo que hemos estado aquí compartiendo y espero que la charla haya sido de su agrado y también sobre todo que les haya contribuido a ustedes. Raúl, me despido, muchísimas gracias. Jesús Gil, Dr. Rudo Sikuel, gracias totales. Hasta luego. Gracias Jesús y nada, invitarlos a las próximas sesiones de paz también, que no se las pierdan y gracias a todos también. Sí, cuídense. Hasta luego.